El plan de cuenca de la Cuenca del Tajo efectivamente se elaboró, estuvo sometido a información pública, se recibieron determinados números de alegaciones y naturalmente el plan será aprobado por el correspondiente ministerio y si es aprobado por el correspondiente ministerio nosotros no tendremos ningún problema en naturalmente determinar nuestro voto favorable en razón a lo que determine el propio ministerio en razón al plan de cuenca. Que efectivamente el plan original, después incluso de las alegaciones que prácticamente estaba aprobado, lo que se determinaba como reserva básica tanto de Entrepeñas como de Buendía, daba satisfacción a los pueblos ribereños porque permitía compatibilizar el desarrollo de, digamos, agua para beber y agua para vivir o para desarrollo. Y era correcto. Y además garantizaba también los metros cúbicos que por ley tienen que pasar por, repito, Aranjuez y Talavera. Que eso finalmente pueda modificarse, no lo sé, es un futurible que no lo sé, ojalá que no, porque así tendríamos satisfacción para unos y para otros. Sobre el tema de los trasbases y que chillaron, efectivamente, yo estoy de la zona y tiene algunos problemillas en este momento de agua, como lo tienen algunos otros pueblos, y parece que siendo un ribereño resulta una cierta paradoja que tenga problemas de agua. Pues yo al señor Alí que únicamente tengo que recordarle nada más y mandarle desde aquí, aparte de un saludo, pues un recordatorio, 27 años de gobierno socialista en la punta de comunidades se han seguido produciendo a más a más trasbases porque efectivamente así lo prevé la ley y habrá que modificar la ley en razón a lo que se apruebe en el plan de Cuenca del Tajo. Pero justo junto a esto, también recordarle que ha sido el gobierno del Partido Popular quien físicamente, y la he comprobado y la he pisado, ha metido la tubería, la tubería concretamente a unos escasos 200 metros de la plaza de Chillarón, de la gran obra de abastecimiento a los pueblos ribereños del Tajo por valor de 10.000 millones de euros en avanzadísimo estado de ejecución que dará y asegurará el abastecimiento de agua de calidad a nada menos que 62 municipios y otros núcleos de población.